Bienvenidos a su noticiero regional, soy León López. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro espacio institucional El Futuro es Ahora, en el cual llevamos toda la información sobre el quehacer de nuestro municipio y de la Alcaldía de Sonzón. Hoy hablaremos sobre un tema importantísimo que se viene para nuestro municipio en el sector agropecuario. En los pasados días hicimos una importante gira al departamento del Tolima para conocer todo el proceso sobre la siembra y la cosecha de Limón-Taití. Para hablar en torno a esto, nos acompaña el día de hoy nuestro alcalde Edwin Montes y el secretario de Sarima, Alexander Orozco. A los dos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Bueno Daniela, hola, ¿cómo está? Un saludo muy especial para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación aquí para socializar ese proyecto que es tan importante, pero antes de eso quiero hacer alusión al Día del Campesino. Realmente el Día del Campesino es todos los días porque todos los días se trabaja muy duro desde el campo para sacar los alimentos. Pero hay una fecha que es especial, que es donde se conmemora como tal esa labor en el país y es el primer domingo del mes de junio. El pasado domingo entonces se celebró el Día del Campesino en el país y por supuesto pues también nos unimos a esa celebración porque Sonzón, un municipio netamente agrícola, un municipio en el que su economía en un 83% depende del sector agropecuario, pues hace que lo mínimo que hagamos nosotros desde aquí es un homenaje, un homenaje a la laboriosidad, al progreso que representa para el municipio el sector agropecuario y que ha venido creciendo de una manera muy interesante para nosotros como municipio, pero también para lo que representa en la región y en el departamento. Y en ese sentido pues a lo que hago el llamado es a la motivación de seguir trabajando, de seguir impulsando el sector, por supuesto desde la alcaldía, desde la Secretaría de Agricultura pues también lo promovemos y ayudamos a nuestra máxima capacidad para buscar que el sector siga consolidándose y que nuestra despensa agrícola se siga también consolidando en la región para Antioquia, para el país y que siga representando por supuesto pues una mejora en la calidad de vida y en la economía de las familias. Entonces Daniela justamente arrancaba usted por el tema del limón. Un rubro más para nuestro municipio, ya con este son 39 rubros productivos que tenemos en Sonzón. El limón Tahití viene cobrando gran importancia en diferentes regiones del país y en Sonzón tenemos la gran posibilidad de que también va a ser en el futuro un renglón de la economía fundamental para Sonzón, dado que tenemos el clima, dado que tenemos las tierras, las condiciones y por eso queremos impulsarlo de una forma bien interesante, por supuesto de la mano de los campesinos. Aquí ya Daniela lo saludó, me acompaña el Secretario de Agricultura, Alexander Orozco. Alexander, ¿cómo está? Vamos a hablar un poquito de lo que es el limón, de lo que va a ser el limón para la región y también pues hablándolo en términos muy generales de lo que es tener otro renglón más para la economía de nuestro municipio, un rubro productivo más que le va a aportar y a impactar directamente en la economía familiar, especialmente de las familias de tierra caliente, que de pronto ya en las zonas que son más cálidas, hablando de la parte alta, pues han visto un poquito afectada su economía, dado que en algunos sectores ya ni el café produce por el clima, por las plagas y que es necesario introducir entonces otro producto más. Ya estamos llegando casi a 40 rubros productivos, lo que hace que Sonson sea una despensa agrícola completamente consolidada para el país. Entonces, Álex, hola y vamos a hablar entonces un ratico del tema. Bueno, alcalde, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Daniela también, un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de estos medios digitales. También antes de hablarles un poco de limón, también me quiero unir a ustedes, a conmemorar también el Día del Campesino, que se llevó, como usted bien lo menciona, señor alcalde, el primer domingo del mes de junio, o sea, el 6 de junio. Para nosotros, como Administración Municipal, es muy importante la labor que ejercen nuestros campesinos en las zonas rurales, toda vez que son estas personas las que nos abastecen en nuestras viviendas y en las grandes ciudades. Esa labor que ejercen los campesinos para nosotros es súper importante, son los principales activadores económicos de nuestro municipio. Ya usted también, señor alcalde, lo mencionó, el 83% de la economía circula alrededor de la agricultura acá en el municipio de Sonzón. Por eso, también queremos extender a través de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Sonzón nuestras más sinceras felicitaciones, un saludo muy especial para cada uno de ellos, invitarlos para que continúen con esa tenacidad y esos esfuerzos que vienen desarrollando en el sector rural frente al tema productivo. En cuanto al tema de la producción, alcalde, pues quiero también exaltar ese entusiasmo y ese esfuerzo que usted ha venido haciendo durante este año y medio ya que llevamos de corridos de la administración, donde ha sido difícil por la situación que estamos viviendo actualmente por el COVID-19. Los recursos no son suficientes, pero se están haciendo esfuerzos bastante grandes para poder promover los diferentes rubros productivos en el municipio de Sonzón y en específico aquellos que tienen el potencial exportable. Así es, Alexander. Entonces, usted me corrige la siguiente cifra. 150 mil millones de kilos necesita el mundo para abastecerse de limón Tahití inicialmente en diferentes países del planeta, lo que hace que sea un producto llamativo por la alta demanda que tiene. Entonces, digamos que vamos con un producto y le estamos apostando a un producto nuevo que va a tener toda la posibilidad de un mercado grande que está creciendo cada vez más y que nos va a permitir entonces poder producirlo y llevarlo a esas partes donde se están necesitando, donde se está consumiendo. Claro que sí, señor alcalde. No, la cifra está bien. Esos son los datos que nosotros hemos venido consolidando y consultando a través de las diferentes fuentes oficiales de los gobiernos nacionales y departamentales. Hoy, los países que más demandan limón son Estados Unidos, Dubái, Qatar, Emiratos Árabes y algunos países de la Unión Europea. Esto pues es muestra de que el mundo requiere que estos países que estamos cerca al trópico podamos producir alimentos de buena calidad que pueda abastecer el mundo a través de esos productos que son interesantes y que en la medida que se van produciendo los costos, todos sabemos que los costos de producción actualmente en Colombia son altos, los precios de los productos acá varían mucho, fluctúan demasiado y los costos a nivel internacional, aunque fluctúan, son más leves pues esas fluctuaciones. Exactamente. Entonces, Alex, hay una cosa muy importante para nuestro municipio, es que Sonzón es una tierra privilegiada y bendecida, es una tierra fértil, productiva y que nosotros, a diferencia de muchos municipios, contamos con un gran beneficio y es tener todos los pisos térmicos. En este caso, nosotros en el Maidalena Medio, contamos con unas altitudes, unas alturas de 200 metros sobre el nivel del mar y llegamos aquí al Páramo, hasta los 3.340 metros sobre el nivel del mar. El Limón, digamos que para su mejor establecimiento, para su mejor producción, digamos que está oscilando entre los 500 y los 1.600 metros sobre el nivel del mar para una buena producción. Contamos con ese clima y contamos con muchas veredas y con muchas fincas que cuentan con, como con esa condición, ¿cierto? Con esas características. Con esas características. Entonces, ello pues nos da la posibilidad justamente entonces de pensar en ese producto, de avanzar en él. De hecho, ya hay unos campesinos que han venido estableciendo algunos productos, perdón, algunos cultivos y hay algunas hectáreas sembradas ya de este y nosotros desde la alcaldía, pues por supuesto lo vamos a impulsar también con otros campesinos que van a estar establecidos en nuestras dos, digamos, llamémoslo así, en nuestras dos regiones, tanto la parte baja del Magdalena Medio como la parte caliente de la parte alta, o sea, de aquí cerca a la cabecera municipal. En este planteamos desarrollar cuatro proyectos, cuatro proyectos o cuatro contratos más bien, cuatro contratos, donde vamos a iniciar entonces con estos establecimientos que vamos a arrancar con la entrega entonces de estas plántulas de limón y por supuesto con un acompañamiento técnico que es esencial, fundamental para que vayamos a la fija con este producto y para que más tarde, en cuestión de dos años, empiece a ver reflejado entonces en el beneficio para los campesinos que así quieran pues, digamos, entrar como tal en este proyecto. Claro que sí, señor alcalde. De hecho, van a ser cuatro contratos, obviamente en las dos regiones más importantes que tiene el municipio de Sonzón, Magdalena Medio y parte alta del municipio. Cuatro contratos que ya están concebidos, pues básicamente por corregimiento, se van a establecer en el corregimiento de los potreros y el corregimiento de los potreros va a abarcar unas veredas específicamente en los planes. Va a estar el corregimiento alto de Sabanas, donde va a beneficiar unas veredas del Brasil, el roblal abajo, el chirimoyo, parte baja de la loma, todo lo que queda con la ribera del río Arma. También los otros dos contratos se van a desarrollar en el Magdalena Medio, específicamente en el corregimiento La Danta. Ya estamos haciendo una caracterización de usuarios ahí en la zona, ojalá que fueran propietarios de sus terrenos para poder desarrollar el proyecto y el otro contrato quedaría en el corregimiento de San Miguel. Estamos también determinando las zonas y las áreas donde vamos a desarrollar el proyecto. O sea, que son cuatro contratos en cuatro corregimientos para que quede debidamente distribuido y que los recursos, alcalde, que son pocos, yo vuelvo e insisto que es un gran esfuerzo que usted ha hecho, alcalde, para asignar estos recursos, queden bien invertidos. Y técnicamente también es bueno informar que ya estamos en el trámite de la contratación de un agrónomo más en la parte alta. En el Magdalena Medio ya lo habíamos seleccionado, pero no cumplió con algunos requisitos de papelería. Estamos ya en la búsqueda de la documentación para volver a sacar la postulación y estamos trabajando arduamente en la parte técnica para que estos proyectos salgan adelante. Así es, pues hombre, uno quisiera tener mucho recurso, mucha plata para fortalecer en gran medida como tal esos proyectos, o por lo menos darle a mucha gente. De hecho, ya hay mucha anotada, ya hay mucha gente anotada en la Secretaría y quisiera uno abarcarlos a todos, pero la verdad el recurso es limitado. Se hace un esfuerzo grande y se busca que la platica rinda y por eso, de hecho, también se trabaja con las juntas de acción comunal para que la platica nos rinda más en el establecimiento de estos proyectos. Pero igual hacemos el esfuerzo y el esfuerzo que hacemos, los televidentes, los que nos escuchan, Alexander, es un esfuerzo serio, es un esfuerzo con investigación previa. Aquí quiero contarles que no estamos tampoco improvisando porque hemos venido investigando al detalle en todo lo que tiene que ver con el establecimiento del cultivo. En el mercado hemos estado investigando, pues por supuesto, en su demanda, el clima, las variedades. De hecho, hace poco estuvimos en una pequeña gira, una microgira en el departamento del Tolima, en el departamento del Tolima, donde tuvimos la posibilidad de ver todo el proceso, todo el proceso, les cuento, desde el establecimiento de la semilla, el vivero, cómo es el proceso con los patrones, cómo es el proceso del injertado, hasta lo que tiene que ver con el proceso de crecimiento de los árboles, de producción, inclusive tuvimos la oportunidad, Alex, para que ahorita también nos cuente un poquito sobre el tema, de ver el proceso, inclusive en una planta ya de empacado para distribuirlo al mercado local, al mercado regional y a un mercado internacional. Entonces, en esta pequeña microgira que fue de dos días, pues la aprovechamos bastante y tuvimos la posibilidad de contar como con toda esa explicación por expertos y por personas que conocen a fondo del tema, porque estuvimos en municipios que tienen, digamos, esa tradición, que lo están cultivando y que dan fe, por supuesto, pues de los beneficios y que nos muestran, entonces ya con ejemplos concretos, materiales de cómo es que funciona el tema de Limón Tahití. Bueno, alcalde, justamente usted nos está hablando de la experiencia y los aprendizajes en esta importante gira. ¿Qué tal si los invito para que veamos dos testimonios? Uno por parte de nuestro técnico de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente y uno también de los productores, porque ellos también hicieron parte de esta comitiva que viajó hasta el departamento del Tolima. Veamos. El limón es un rubro productivo que tiene mucho potencial debido a que tiene consumo en el mercado nacional y en el mercado internacional. Si se alcanza la calidad adecuada, se puede exportar a países de la Unión Europea y en el Oriente Medio también hay potencial de exportarla y el restante se puede quedar en el mercado nacional. Entonces, como hay varias presentaciones de consumo, el riesgo de que la producción no se pueda comercializar es muy bajo y las utilidades que se pueden generar también son muy buenas. En Mariquita pudimos aprender varias cosas importantes. Primero, que el cultivo, aunque tiene un rango amplio de adaptación, no se puede arrancar así sin tener el conocimiento específico sobre cuál es el patronaje adecuado que se adapte mejor a las condiciones climáticas. El Sonson tiene varias características diferentes tanto en el Magdalena Medio como en la vertiente caucana que pueden presentar variaciones en cuanto a rendimientos en el cultivo. Entonces, es muy importante antes de iniciar con este proceso conocer muy bien cuáles son las medidas que se deben implementar para que el proyecto que se implemente sea exitoso. Esta gira fue sumamente importante, fue fructífera, tuvimos varios aprendizajes entre ellos pues el tema de conocer todo el proceso productivo desde la germinación de la semilla hasta la siembra, la elección del patronaje que es un dato muy importante pues que todos los productores tengamos en cuenta en el momento de la siembra y es la elección de un buen patronaje que se digamos adecue muy bien al tipo de suelo y a la altitud del predio. También conocimos pues lo que fue el proceso de cosecha, el proceso de elección, de empaque para finalmente la distribución. Entonces, conocimos pues a fondo todo el tema de la cadena de producción. Es importante básicamente porque va a tener pues como una mejora en la economía por el tema de ser un producto de exportación sabemos pues que los productos de exportación están dando unos buenos precios en el municipio poniendo unas buenas utilidades también por temas de diversificación ya que nos estamos enfocando en un producto estrella que es el aguacate y es importante también diversificar porque no conocemos más adelante la dinámica del mercado con respecto a los precios ya que la sobreproducción de aguacate puede en algún momento alterar el precio. Entonces, es importante también tener nuevos productos que diversifiquen y tengamos una economía estable. Continuamos en nuestro espacio institucional El Futuro es ahora hablando sobre este importante proyecto que se viene adelantando en nuestro municipio de la siembra de Limón, Tahití. Acá nos acompaña nuestro secretario de Asistencia Rural y Medio Ambiente. Hablemos también de esa experiencia que tuvimos en esta importante gira de los días pasados y también como ese recibimiento que tuvieron con la comitiva sonzoniña. Bueno, como lo han mencionado la parte técnica esta gira lo que pretendía era identificar algunos procedimientos técnicos y administrativos de lo que es el cultivo de limón y como bien lo mencionó ahorita el alcalde tuvimos la posibilidad de ir a mirar algunos procesos desde el establecimiento hasta la producción y hasta la poscosecha. Esto también nos permite a nosotros como municipio y como secretaría que lo que más nos ha pedido el señor alcalde que seamos serios responsables porque estamos hablando de la economía de los recursos de los campesinos entonces nosotros tenemos que ir caminando despacio pero de una manera muy muy segura frente a los desarrollos agrícolas que se van a pretender establecer en el municipio de Sonzón. Entonces vimos todos los estados sucesionales del cultivo vimos cómo eran los principales procesos de injerto de todo el tema productivo y estuvimos en una planta en donde vimos cómo se hacía todo el proceso de clasificación encerado empacado y obviamente pues ya la distribución a los diferentes mercados nacionales regionales y obviamente también el internacional hoy y voy a retomar unas palabras del señor alcalde del programa de radio del señor alcalde donde decía que hoy lo que pretende el municipio de Sonzón con este proyecto es lo que es el aguacate actualmente en la zona fría sea el limón en la zona cálida entonces por eso también queremos que los campesinos también de estas zonas se le valoricen los predios tengan unas mejores condiciones de vida puedan desarrollar actividades económicas que fortalezcan y mejoren ese proceso de actividad económica en la región entonces eso es lo que nosotros tenemos como visión es lo que nosotros queremos hacer posiblemente en el transcurso de este segundo semestre hagamos más giras técnicas porque en la medida que nosotros conozcamos técnicamente el proceso productivo vamos a ir mucho más a la fija señor alcalde con el desarrollo de este importante cultivo en la región así es yo creo que después de esa gira pues la verdad la motivación es todavía mayor después de ver todo el proceso y después de comprobar que efectivamente nosotros contamos también con esas condiciones y esas características necesarias para que se pueda avanzar pues de buena forma en el establecimiento de estos cultivos aquí lo que buscamos es que en esa parte de la zona caliente tanto en Maidalena Medio como en la zona caliente aquí de la parte de la vertiente caucana pues que sus familias tengan alternativas diferentes e ingresos económicos mucho mejores es buscar fortalecer esa economía familiar es buscar que al campesino por su trabajo pues le quede más plática finalmente es lo que uno busca y en esa medida pues mejore sus condiciones pues le pueda brindar mejor educación a los hijos pueda comprar las cositas que se necesitan puedan bueno como lo hemos visto de cuenta del aguacate por ejemplo puedan ir comprando su vehículo y eso pues trae también beneficios comodidades eso significa también economía para el municipio o sea le da bien al campesino pero también le da bien a los comerciantes digamos que todo es una cadena y eso pues se va enlazando una con otra y finalmente termina beneficiando al pueblo en general entonces lo que buscamos con este nuevo rubro productivo es justamente eso impactar en la economía de las familias de las zonas más calientes o de las zonas a las que difícilmente pues hemos podido llegar con otros proyectos porque estamos hablando de que son las zonas más calientes del pueblo pues ya por supuesto hay que hacer una caracterización yo lo que pido a Alex es que se haga también por supuesto pues unos estudios de tierra inicialmente antes de establecer esos cultivos para que vayamos a la fija no podemos ir tampoco a establecer unos cultivos donde después vayamos digamos que es que no produjo porque la tierra no contaba con las características necesarias para ello o sea ir por supuesto primero con toda esa parte técnica clara cierto concreta ya pues hay unas personas que se han venido inscribiendo en la Secretaría de Agricultura ya después por supuesto como les hemos mencionado aquí en el programa pues se caracterizarán primero en las veredas en las que estamos arrancando como tal el proyecto y posteriormente de acuerdo a como vaya avanzando de acuerdo también al recurso que vaya habiendo pues se irá avanzando también en otras veredas pero entonces es arrancar con estas con estas cuatro o cinco veredas inicialmente y ver cómo se avanza pues de manera ojalá muy positiva entonces con el establecimiento de este producto hay mucho ánimo por parte del campesino y eso también lo motiva a uno mucho aquí en Son Son la gente es muy muy laboriosa la gente es muy echada para adelante y estamos buscando pues también aprovechar por supuesto ese empuje que tiene el campesino sonzoneño para apoyarlo y que pueda entonces producir de este nuevo de este nuevo producto y eso enlazarlo también Alex con el tema de esos créditos blandos de finagro yo quiero que también los campesinos tengan esa posibilidad de acceder a estos créditos a bajo costo a bajo interés para que también pues puedan tener cómo apalancar también estos cultivos nosotros ayudamos un poquito y damos una colaboración y vamos a ayudar con la parte técnica con los agrónomos y vamos a entregar unas plántulas pero la idea es que los campesinos también por supuesto que quieran establecer cultivos más grandes pues puedan tener también cómo tener posibilidad de recurso para implementar estos proyectos de pronto en una escala más alta ya cultivos pues un poco más grandes y para esto pues también podemos nosotros desde aquí promover y ayudar a que la gente acceda a este tipo de beneficios que ofrece entidades como finagro que tienen digamos mejores posibilidades también entonces para que también nos cuente que hay una feria o hay una posibilidad pues también de que los campesinos puedan acceder a ello bueno secretario nos cuenta esa parte que nos mencionaba el alcalde y también bueno ya tenemos establecidos algunos de los productores pero cuál es ese paso a seguir en este proyecto luego de esta importante gira técnica bueno en este momento pues ya hay unas inscripciones previas en la secretaría han llegado demasiados usuarios a inscribirse de cada una de las veredas en las cuales nosotros hemos ido mencionando el proyecto cuáles son las características de selección pues lo primero que hemos definido es que sean propietarios de sus predios otro de los temas es que estén al día con el impuesto predial en la administración municipal que estén dentro de las condiciones de caracterización del DNP o del CISBEN por debajo del C18 o sea que los que están en pobreza extrema los que llamamos que están en pobreza extrema también estamos determinando que sean zonas o áreas que cumplan con las características que tenemos de caracterización con el con el POTA que es el plan básico de ordenamiento agropecuario del departamento que es el que determina cuáles son las zonas del municipio de Sonzón con actitud para el establecimiento de cítricos eso también es importante mencionar lo que esté por encima de esas zonas aún todavía no vamos a desarrollar el proyecto ahí va a ser objeto de investigación y de estudio por parte de la secretaría y del equipo técnico adicional a eso pues también estamos adelantando con la gobernación de Antioquio una feria de crédito donde van a participar todas las entidades bancarias para que puedan desarrollar proyectos relacionados al fortalecimiento del sector agropecuario apalancados con recursos y con créditos de las diferentes entidades bancarias también es importante y aprovecho alcalde para que hablemos un poco del impacto que el proyecto no solamente va a generar en el municipio de Sonsón sino también de carácter regional como lo habíamos mencionado anteriormente todo lo que se va a desarrollar del proyecto de acá por la ruta del renacimiento hasta el Magdalena Medio y de la ruta de Sonsón Aguadal la pintada también hacia las rutas de Pacífico 1 y Pacífico 2 que usted también lo había mencionado muchísimo en los diferentes programas y que eso también va a impactar nosotros nos estamos posicionando como la capital de la subregión del suroriente y del norte de Caldas bueno así es pues dos cosas dos cosas de pronto para ir culminando la primera es que el hecho de que llegue en el CISBEN en el censo del CISBEN hasta el C18 quiere decir que le da pues digamos como un gran margen de posibilidades de que mucha gente participe porque va a estar casi toda la que está en el censo solo del 18 para arriba que ya son muy poquitos pues no podrán pero son muy escasos lo segundo es lo que mencionaba Alexander en el tema regional en cuanto al establecimiento de estos cultivos es muy importante ¿por qué? porque el propósito también es que genere un desarrollo intermunicipal llamémoslo así donde pueda cobijar a los municipios de Argelia de Nariño municipios del oriente de Caldas como por ejemplo Norcasia Victoria inclusive La Dorada y por el norte de Caldas pues con el tema de Aguadas y Pácora y con el tema del sur oriente pues complementarlo aquí por el lado de Abejorral tenemos entonces todo un escenario completo grande amplio donde vamos a poder Dios mediante pues por supuesto producir en grande teniendo de base pues que son zonas como el centro de toda esa región y que alrededor del municipio pues es donde girará toda esa economía y que se consolidará y se ejecutará pues a través de unas vías que es por las que hemos estado trabajando de manera mancomunada y regional los diferentes alcaldes buscando de que se consolide entonces esa pavimentación entre el municipio de Sunzón y La Dorada que ha venido avanzando pero que todavía le falta pero que ya se le ve pues de luces de que sea una realidad y con esto poder conectar directamente con el Magdalena medio con el río Magdalena con su navegabilidad y con esto pues poder hacer todo este tema de exportación de manera más eficiente más efectiva y al igual como ya lo mencionó Alex con el tema de conectar con la pintada con la ruta del Pacífico y de esa manera pues ahorrar gastos en logística y en viaje dando la vuelta por Medellín y de esa manera conectar más fácilmente con los puertos de Buenaventura y de Lurabá pero para esto necesitamos conectividad y por eso también de la mano del establecimiento de estos productos la idea es hacerle el llamado a los gobiernos departamentales al gobierno nacional para que pongan los ojos en una zona que promete mucho que tiene un gran futuro y que el desarrollo se le debe venir de cuenta de estos productos de tipo exportación entonces eso es muy importante y la idea es conectarlo todo ya como región también teniendo de centro el municipio de Sonzón bueno ya vamos finalizando nuestro espacio institucional a los dos gracias por su compañía por su tiempo y bueno alcalde enhorabuena para nuestro municipio la implementación de este nuevo proyecto que le apuesta fuertemente a la economía local y pues a nuestros campesinos así es así es muchas gracias Daniel Alexander muchas gracias por supuesto seguiremos trabajando fuerte con decisión con responsabilidad para que el municipio siga avanzando siga progresando en materia agropecuaria y se vea reflejado entonces en la economía de nuestras familias de nuestros campesinos listo entonces muchas gracias a todos de esta manera damos por finalizado nuestro espacio institucional el futuro es ahora recuerde seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook Instagram, YouTube y Twitter somos Alcaldía de Sonson y nuestra página web www.sonson-medioantioquia.gov.com nos encontraremos nuevamente el miércoles a las 6 de la tarde por Sonson TV y el viernes a las 6 de la tarde por Dantavision nuevamente feliz día del campesino feliz tarde para todos ¡Sonson TV! ¡Sonson TV! ¡Sonson TV! Tres 21. ¡Sonson TV! ¡Sonson TV! ¡Sonson TV! Gracias.